Música Mis dudes, mis panas, mis compis, los extrañé, los extrañé demasiado Ya tenía que volver, ya tenía Tuve tantas oportunidades este año Vi tantas cosas nuevas de las que me hubiera querido haberles platicado Que quisiera hacer videos al por mayor Quisiera haberles platicado de El Oso, de RRR, de God War, de Elden Ring De Pinocho, Pinocho, el password es Pinocho Me encantó, Attack on Titan Quisiera haberles hecho un spoiler cast de Attack on Titan Hubiera estado chido, ¿no? Hablando de eso, esta es la razón de la que quise hacerles este video Porque me inspiré Me llamó a hacer este video, sobre todo este show Porque es lo mejor de este perro mundo Bueno, para mí lo es por muchas cosas Si alguno de ustedes me dice en algún punto Gracias a ti vi este show O me gustó por esto y esto y esto Ya, con eso me doy por bien servido Pero bueno, en esta Navidad les quiero hablar de Andor Sí, la serie de Disney Que lo anexan por andar corriendo O bueno, ¿no? O bueno, sí Así que agarren su elote en vaso Porque vamos a platicar de qué trata Star Wars Andor es la historia previa de la película de Rogue One Este show se enfoca en Cassian Andor Un humano de Kenary Y su historia de cómo llega a ser el personaje en Rogue One Ahora me dirán Pero yo no vi Rogue One Porque no me gusta mucho Star Wars No pasa nada, no pasa nada Ya te lo spoileo, no te preocupes Y es que, si es una película No tendrías por qué conocer qué hizo Andor, ¿no? Para que le dieran un show completo en Disney Entonces mejor te voy a Rogue One todavía No te la voy a spoilear tampoco Por lo menos, espérate tantito Ya saben que yo no necesito muchos spoilers Pero sí quiero contarles ciertas cosas sobre esta serie Para ver si los convenzo Si ya la vieron porque salió desde noviembre Y ya saben de qué trata Con mayor razón van a compartir conmigo mi entusiasmo Entonces, Cassian Andor El personaje de Diego Luna Es un humano de un planeta Al que el Imperio quiere minarlo por su recurso Por lo que lo rescatan un grupo de piratas y se lo llevan Cuando el Imperio los va a invadir Su historia ya no es tan referida a sus niñas Después de los primeros minutos Pero es importante demostrarles Cómo desde que era niño Había tenido algún tipo de relación con el Imperio Andor En el primer capítulo Él está buscando a su hermana que perdió en su planeta Cuando se fue de su planeta, ¿no? Y ese parece ser una motivación número uno Y créanme que esa es una motivación muy importante para la historia Sin embargo, su búsqueda no rinde ocultos Y se encuentra con más problemas de los que llegó Esto lo lleva a una serie de eventos Que lo obligan a dejar el planeta Y unirse como mercenario a un grupo de rebeldes Que va a atacar una base militar del Imperio Es importante que les mencione Que se las unió en su naturaleza como mercenario Nunca como militante Esto lo resalto porque las motivaciones de Casian Andor Casi nunca son claras Más bien, él lo único que quiere Es tener varo para salir con sus compas los sábados Y poder ir a la brillar Y ya que ando como no ¡Hija! Esto es lo que les puedo contar sin spoilearles Así es que ya Denle pausa al video y vayan a verla Está disponible en Disney Plus Están ya todos los capítulos desde ahorita Les va a gustar mucho Y después vienen a ver la siguiente parte del video Ándale Los dejo para que la bailen a ver Mientras yo me echo mi choconí Bueno, ya que la vieron ya podemos platicar más a Agustín Fonseca con Missy Michonne Andor es la historia de la revolución Y por eso es magnífica ¿Por qué? Es la historia de la acción colectiva ¿Y qué es lo que se requiere para unirse a ella? Todos somos Andor Y no lo digo como hashtag para algún tipo de propaganda Todos somos Andor Porque todos tenemos el potencial de emprender la acción colectiva Si se dan las circunstancias suficientes para huyillarnos a hacer Ante la represión Por la libertad Todos somos Andor Como les decía Casi a Andor En ningún momento se creó parte de la rebelión Él lo único que le interesa es escaparse con su mamá A un lugar donde no estuviera el imperio Para poder ser feliz Esta idea lo llevó a hacer y emplear sus habilidades para poder escapar Aunque no dimensionaba los alcances del imperio en su vida ¿Y cómo había influido en su existencia desde que era así? Casi niño Sin que él se hubiera dado cuenta Después de abandonar su planeta por el imperio Andor creció en un mundo donde lo único que existía era el imperio Estaba imbuido en esta realidad Y por más que los demás le pudieran mencionar opciones y alternativas Él solamente pensaba y se centraba en esa realidad Que era huir del imperio A pesar de que esto fuera imposible Él tenía la fe De que eventualmente podría viajar él y su mamá y dejarlo atrás Para poder ganar ese dinero para huirle Se unió a un grupo de pandilleros, maloras, malolientes, groseros del mal Y cuando se une a este grupo conoce a Nemic Y aquí está la razón del porquí es este perro video Por este personaje solamente Nemic es un chaval al que le mataron su pandilla en el imperio Y por ello se une a este grupo Que tiene como objetivo el robarle algo al imperio Su idea es pertenecer a la rebelión de cualquier manera posible Hacer algo, no importa qué Nemic se diferencia de los demás compañeros de la misión Porque es un teórico político tal cual Nemic genera teoría política Y con ello le da la voz a la rebelión Una voz que no habíamos nunca escuchado Ni con Lucas Trotasielos Ni con Ray Trotasielos Ni con Anakin Skywalker Nemic le da voz a la rebelión porque escribe Y lo que escribe es nada más que un manifiesto Ahora, los manifiestos se pueden entender como una forma de utopía En este sentido disparan en el colectivo la forma de mirar al futuro Y provocar un sentimiento de esperanza para ver un futuro mejor Una nueva esperanza El manifiesto, de acuerdo con Felicity Coleman Quiere tomar acción Quiere intervenir Reimaginar y reestructurar las diferentes formas de la existencia Es un documento que está ansioso por dejar de hablar y comenzar a hacer Lo que Nemic escribe es una joya Y bueno, en sí no es lo que él escribe Es lo que Tony Gilroy escribe Tony Gilroy es el escritor y creador del show Tony había escrito previamente las películas de Bourne Y participó en el guión de Rogue One El darle la batuta es que elista fue uno de los mejores asientos Porque nos trajo un Star Wars que conocíamos Y que no sabíamos que necesitábamos Un Star Wars de todos Y es que, en palabras de Tony Gilroy Quería hacer una historia sobre un personaje ordinario A las que se le someten a situaciones extraordinarias Y por esas razones se vuelven personajes extraordinarios Gilroy tenía una idea de cómo tenía que ser el guión Tenía planeado el final, el viaje de Andor Y cómo se llega a lo que Andor se vuelve eventualmente Y con este show crea una de las mejores historias de Star Wars Porque dejos de los Jedi, de los Sith Lords De los midiflorianos, de los Jabba De los Jar Jar, de los Doos A lo mejor toda la vida teníamos entendidos El por qué era la rebelión, cómo salió el imperio Y quiénes eran los malos Pero hasta los últimos años nunca habíamos visto El alcance de la rebelión La verdad detrás del imperio Y de su control en la galaxia Por ejemplo, otra de las cosas que muestra este show Es el alcance de la inteligencia estelar Para poder someter a los planetas y a los intentos de rebelión Es un gran acierto en cómo muestra este control policíaco del imperio Y sus capacidades para extraer información sobre los grupos rebeldes El explorar el establecimiento del imperio nos dejó ver los grandes recursos que utilizan para mantener el control Para reprimir Y es de lo que habla justamente Néamica en su manifiesto La represión es algo antinatural Y por ello requiere muchos recursos para sostenerse Pero la represión puede ser sutil Puede que no la aprecibamos Pero cuando nos quitamos esa vela de los ojos Podemos presenciar Presenciar cuál es su impacto en nuestras vidas Y como les digo Ander puede ser la historia de todos nosotros Y por primera vez no se romantiza la rebelión Nos deja ver el costo de la rebelión El costo de decir no Que es muy grande Porque el enemigo es más grande de lo que nosotros podemos representar Pero la rebelión no es un evento en específico O un movimiento ya consolidado como demuestran las películas Durante las películas la rebelión y el imperio son enemigos casi igualmente capaces Cuando vemos alcances aquí Aquí en Rogue One nos muestran que la rebelión son esfuerzos pequeños Que se van cuadrando para significar un posible movimiento homogéneo Pero más bien eso es una aspiración Porque puede que cada quien tenga sus propios motivos para rebelarse Puede que estés encarcelado de manera injusta Puede que tus seres queridos los hayan eliminado sin ningún tipo de remordimiento O puede que en el lugar donde vives ocupado Y a ti te estén orillando a marcharte de tu hogar ¿Cuál es el evento que puede convencerte de cambiar tu realidad? Esa es la pregunta que nos propone este show tan maravilloso ¿Qué detona los movimientos sociales? ¿De dónde emerge la acción colectiva? Por ello la pertinencia de un manifiesto De una guía de acción De una inspiración para aspirar por algo mejor Al final del día Esto es algo a lo que estamos acostumbrados Puede que se hace una realidad pasajera Puede que la utopía no sea un escenario muy lejano Y con un poco de esfuerzo la utopía Que para otros es una realidad que ya dan por sentado Sea posible para nosotros Bueno mis partners in crime Espero que les guste este video Ya saben que Malesita y yo Les deseamos un bonito fin de año Y una bonita navidad Ustedes son los mejores del mundo Y espero que bellafíen con Diego Luna También rompe, rompe, rompe ¡Dani ya rompe! ¡Vamos Madre mía!